Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Raising Storm 2 Vietnam. Nos adentramos junto a Mr. Koi con Etty nuevamente en el campo de batalla. Y es que si algo hay que agradecerle a este juego es la gran cantidad de mapas custom que la comunidad tiene a bien a brindarnos. Si bien este mapa ya lo hemos visto en el canal, esta semana os traeré algún mapa más de los que hemos tenido el placer de poder jugar. Espero que lo disfrutéis. Venga, la última vez que jugamos este mapa no conseguimos ganar, a ver si... Uh, primeros tiros. He sido yo el afortunado. Bien. No me toca la bromillón, no. Camarada con Etty cuando puedas. Creo que no estaba, se ha ausentado un momento. Ah, vale. Uh, uh, mierda. Ay... Me disparan muy fuerte. Vale, chicos. Estoy en alfa, pero bueno. Alone in the dark. Voy. Venga. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, vamos a seguir en whisky. Ese tío debería haber muerto y él lo sabe, lo sé yo, lo sabe el servidor y lo sabe todo el mundo. No sé quién está cerca de la música, que la oigo. Yo, 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 yo. Coño. Me han quitado el sitio para hacer el túnel. Vale, estamos tomando alfa Bien Y ese RPG, nuestro imagino Sí Sí, bueno, ellos no tienen Bien, fuera de la mesa de billar Y fuera yo Hay que andarse con ojo Sigue habiendo gente en alfa Así que, bueno, pues eso Cuidad el culamen porque hay quien Nos lo quiere petar muy fuerte A ver si puedo Disparar a ese mamón que está aquí arriba Vale Creo que lo acaban de petar Vale, yo estoy yendo bravo, eh No sé Sí, sí, sí Voy a intentar colocar un túnel cerca de bravo No me gusta nada esto que han hecho De los impactos que se vean, eh Pero nada me gusta Lo encuentro muy cutre, no sé Imagino que será temporal Y recibirá críticas a mansalva Con suerte Pero es muy chungo, tío Bueno, este me lo he comido De lleno Wow, 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 wow No ha quitado nada para el mí, tío Madre de Dios Vale, bien ¿A qué queréis ir? ¿A D, E, F? Eh, podríamos hacer un D, E, F Más o menos Vale En la posición en la que estás tú Vale Y así vamos pillando flanco Vale, voy a ver si llego Tengo un helicóptero Mierda Y un tío con una Tommy Cuidado, eh Que entre tú y el respawn Había gente ¿Estás haciendo túnel? Sí, ¿no? Vale No sé si es buen sitio, eh Si no, lo cambiaré Veremos Al menos para avanzar Que podáis salir Y busco otro sitio No, hay un montón de gente En las ventanas de la casa Obviamente Como no podía ser de otro modo Me he cargado uno Pero Sí, yo básicamente He tardado en apuntar Y aquí Eso equivale a muerte Uh, uh, uh Me disparan de la derecha Creo Ahí, de la izquierda Ay, los cojones Soy de Mahoma El móvil de Connecticut Siempre amenizando Las partidas Desde 1323 A ver si podemos llegar hasta aquí Mierda Se agarró nada Había otro tío corriendo Hostia, sigue vivo El cabrón Vale No Bueno, al menos con el tío He puesto una salida ahí Me cago en el tonto Del comandante Así de claro te lo digo No lo perdono Que ha tirado en el punto, ¿no? Me meto a capturar Y me tira artillería Justo encima Ya, ya Es esta manía Que tienen algunos De meter Granadas y artillería En el punto Pero es que no le sirve Nada tirar artillería Dentro de una casa No, no Porque no cae dentro Directamente Por eso Y aún así Si tu equipo Tiene que tomar algo No metas ahí Todo lo gordo De la artillería No se de dónde disparan Pero no me ha molado Un mojón, ¿eh? Claro Ahora te encojones Entrar a la casa Yo adentro Mira, yo estoy ahí, ¿eh? Yo he entrado y me han tiroteado Nada más entrar Vale, perdón Ya estoy aquí Estoy dentro De la casa Uy, me han tiroteado Desde fuera Desde la casa de atrás Uy, bueno Ese túnel, ¿eh? Capitán Si queréis Lo podemos perfeccionar Poniendo unas Máquinas Despendedoras De cerveza O algo así Más Poniéndolo más A la izquierda Yo creo que está bien, ¿eh? Bueno, como quieras Lo digo para que no te... Bueno, estamos Estamos tomando ya Sí, sí, estamos tomando Ahí está el mamón Que me ha matado antes Vale Uy, ¿qué ha pasado ahí, Ko? Metí una granada Porque entré en dos Por la puerta a la que iba Más de dos, más de dos Míralo, va Entré en tres Y viene un cuarto de lejos Vamos a intentar rodear Pues ya viene el helicóptero Eso está jodido Ah, tenéis Hay... Sí, sí Hay bastante gente por aquí, ¿eh? Sí Acá hay... ¡Oh, mierda! Ha caído una granada ahí Pero Ya no hay helicóptero Bien, bien, bien Bueno, tenemos dos de los puntos, ¿no? Falta eco solo A ver qué hacen Lo malo es que no sé Si este lo pueden recuperar Creo que no Hostia, el cuarto de helicóptero Ha muerto al chocar contra el suelo Ha sobrevivido al RPG ¿Ah, sí? Madre mía Sigue habiendo gente en Delta Sí, hay muchísima gente dentro De hecho, lo mejor es casi rodear por el flanco E irte directamente a Golf ya Porque... Sí, lo que pasa es que a mí El hecho de que haya gente Me... Va bien Porque pego algunos tiros Van a por mí Y se quedan aquí Y no atacan la última banda ¿Sabes lo que quiero decir? Ahí está Que se entretengan a matarnos Me parece muy guay Bueno, la chunga es tomar Y así que... Vale, este tío que hay aquí arriba Es nuestro, es suyo Puedo pasar, puedo pasar Gracias Vale, es suyo Eso quiere decir Que está arriba también Tenemos a alguien de nuestra patrulla Tomando G Yo Vale Apoyo, en camino Venga, voy a ir para allá Viene, viene Oh, esto me viene De fábula Munición Vale, vamos a Golf, ¿no? Cuidado, ¿eh? En el granero hay un francotirador Fuera francotirador Oh, 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 oh Me he metido donde no tocaba Genial Si venís a Golf Avísadme de donde estoy yo Vale, voy a ver Si localizo donde estás tú Vale Porque conforme veo Una mano le disparo Así que... Cuidado, cuidado Flanco izquierdo, ¿eh? O sea, acaba de caer gente En la izquierda de nuestro respawn Con Eddie por aquí Ha caído uno por aquí Sí, 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 sí Mira, está detrás de la casa, ¿eh? Lo veo Mierda, lo he fallado todo Lo he fallado todo Lo he fallado todo Vale, creo que lo he matado Pero no sé, tío Me he puesto nervosio Y he fallado la mitad de las balas No, no Dentro lo tienes No lo he matado, no lo he matado, ¿eh? O sea, ha hecho el pena de mala manera No se han petado el respawn ¿Tú nerf? Vale ¿Qué problema? Pues creo que el nerf este sigue vivo, ¿eh? El nerf... Nerf... Vale, ya está muerto Creo Es que no lo sé No me he quedado con el nombre ¿Nerox es? No, es el nerf Que sigue vivo El de la casa, ¿eh? Sí, sí Está el tío ahí On fire Con la pistola Reventando a gente Como si no hubiera un mañana Sí, está arriba en el tejado, ¿eh? O es otro No, hay uno nuestro en el tejado Y luego está ese tío Dando vueltas en la casa Que no hay manera de cazarlo Porque tiene poderes De moverse justo en el momento en que disparo Vale, ahí había uno No sé si lo he tumbado Vale, túnel... Ha muerto, ¿eh? El nerf este ha muerto Genial Bombardeo en camino Eso no mola Nada Vale Está lejos Voy a intentar llegar a golf, tío A ver qué pasa Pero... Vale Voy a entrar, ¿eh? Vale, vale Cuidado Cúbrete Vale Estoy aquí con Luis El amigo Luis Y yo Vigila Ese tío lo he matado yo entrando, ¿eh? O sea, cuidado Que pueden entrar por ahí atrás Coño, mira el mapa ¿Qué los tenemos, debajo o arriba? Eh... Pues yo diría que... Que no hay algún túnel O alguna historia No, los tenemos... Cuidado Entran Vale Vale Yo en este mapa he dejado a gente Con helicóptero en los tejados Donde no puede llegar nadie a pata Puede ser... No sé Yo creo que están en el granero, ¿eh? Pero no lo sé seguro No, el granero está vacío ya ¿Sí? Vale Sí, vienen varios por izquierda Coño, por izquierda Desde el granero los podemos cazar, ¿no? Me han cazado Justo detrás de G hay una calle Y están en las líneas de... Mucho En la línea de casas Ahí hay unos 4 o 5 Flanqueamos... Flanqueamos... Exacto Flanqueamos por el... Por la izquierda de la línea de casas Y entramos O sea, a lo mejor El choque directo Nos... Ojo porque la línea de casas Estás fuera de zona, ¿eh? Si te acercas mucho Vale De hecho no puedes entrar a las casas ¿Cómo? Enfrente Ya, 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 ya Están aquí, están aquí Bien, perdón, Gonetti ¿Has sido tú? El culo del RPG ha sido Del RPG, sí No pasa nada No te perdono y listo No sabía que estaba este también También me podía haber fijado Pero es que no he fijado Que había sacado del RPG Bueno, ahora vienen los chungos ¿Hemos capturado ya? Genial Sí Sí, ahora vienen los chungos De hecho ya Empieza Voy a entrar por la izquierda A ver qué pasa Cuidado, ¿eh? Creo que ha caído una granada por aquí Vale, era de humo Es que me está corriendo delante mío Es enemigo, mierda No le he disparado a Mach-Mach Me había parecido Americano Hoy americano Bien de vista Es que había uno de nuestro, ¿eh? Corriendo con nosotros Ah, vale Pero se te ha quedado un poco para atrás Vale Voy a meter un par de granadas dentro ¡Taroca! Joder, tenemos uno aquí ¿La has matado? Sí, sí Vale, meto granadas Hay gente, ¿eh? Buah, me ha molado la cabeza No se hagas por la derecha Madre Dios Oh, mira Justo ese es el que quería matar Me he metido por la izquierda Y... Venga, venga, venga Vamos bien Nos quedan un montón de tickets Nos queda un montón de tiempo Esto se puede hacer Muchachos Vale, Conecti Puede que te mate Pero todo será desde el amor Y el respeto al prójimo Y al ser humano Bueno Vamos a lanzar granadas Hostia, yo tengo miedo Por la ventana Ahí Bien, ha caído uno De hecho, ha caído el que me ha matado, creo Oh, mierda Vale, por la derecha Me han reventado con la bar Coño Vale, voy a meter granados otra vez No entréis, ¿eh? Esperad Bueno, no sé por qué lo digo Porque Una Dos Y para adentro que iré Bien Oh, mierda No sé desde dónde me ha reventado este tío Creo que tenemos gente en nuestro túnel, ¿eh? O cerca de nuestro túnel Sí, 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 sí Tenemos gente por detrás Porque me han disparado por detrás a mí antes Vale, voy a intentar limpiar Voy a ayudarte con eso De hecho, me acaban de volar la cabeza estando de cara a nuestro respawn Totalmente protegido por todos lados Así que hay un tío por ahí, por detrás disparando en disparo único Vale, pero voy a cambiar No sé dónde estará, pero... Se está poniendo las gotas el cabrón El Nerox Sí, sí, sí Izquierda, izquierda Sí, es el mismo El mismo tío de antes, creo El Nerox sano Nerox no era Era otro Vamos si no por el túnel, chicos Y si no va a haber por ahí He cambiado el túnel No, digo que... Me llamamos por el túnel que está por debajo del suelo A ver si podemos llegar Vale Sí, esta es nuestro... Espérate, eh Que meto granadas dentro He ido por ahí ahora mismo, vamos Vale, están disparando al túnel Nada Ni os molestéis ni por ahí Oh, mierda Había un tío en la esquina Vale Está bastante bien para entrar en... En Charlie ahora mismo, eh Sí, sí, sí En India Por el lateral que estábamos entrando todo el rato Hay uno de los nuestros Y yo he entrado No había nadie Solo había un tío que me ha matado Y creo que lo han matado ya Así que está bastante bien Mierda, ¿quién te ha matado? Un tío con una bar Vale, lo veo ¡No! Hostias, te he dado, tío Creo que te he dado a Tico No, me he muerto yo solo No sé cómo Porque estaba tumbado Le daba el RPG Y de repente... Vale, no, no Le he dado a un colega Que no eras tú Lo cual tampoco es que me tranquilice mucho Pero... No entiendo muy bien Que ha pasado, pero bueno Igual estabas muy cerca de la pared O algo así Cuando le has dado a la... Bueno, es que nos voy a ir a parar tumbado y... Pues ya podría ser Si no, no me lo explico Porque ha pasado eso Porque no había explosión A eso me refiero Hostias No sé quién va a volar la cabeza A uno de los míos Vale Eso es más comprensible Es una mierda Pero es más comprensible Eh... Sí, te voy a perdonar Me siento súper generoso Además le acaba de matar Uno de nuestro equipo Oh, 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 oh A ver Uy, uy, uy No, tío A ti no me perdono A ti no te perdono Lo siento, amigo Hace falta uno Voy a pasar por ahí Vale Vale Voy a pasar un poco Y hay un poco Y hay un poco ¡Suscríbete! ¡Y hay un poco más! Y hay un poco ¡Ey! ¡Lo jugó! Y hay un poco ¡Ey! ¡Ey! Vale, el de la torre de la izquierda ya no está Voy a intentar tirar un par de armas por encima del muro Si, el humo estaría de fábula Si No, el spooky, hostia, espero que no haya desenroscado la granada porque se puede liar, pero bien Con este si consigues pasar, eso es, un túnel estaría de puta madre, perfecto Tiene gente, bueno, no, que no eres tú Oh, ya sé dónde está ¿Quién? Eh, un tío, bueno, está en K Oh, mierda Yo creo que sé también dónde hay uno En K, sí, en la ventana que se ve por debajo de los listones de madera Vale, hay gente nuestra que se está colando muy ricamente a Jota y no tengo muy claro por dónde se cuelan, eh Ah, por ahí En trazas, estoy entrando Vale, pero tenéis a gente por ahí, eh Creo que están entrando por aquí Sí Vale Pesadito, eh Hijo de puta Mala persona Vale, pues, eh, está, cada vez está más jodido esto, eh Está muy jodido, tío El túnel de lujo Pero a partir de aquí ya no hacemos nada más, tío Está jodido, jodido Vale, 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 muévete Hostia, puta, tío ¡Déjame! Qué pesado es el Exxer este, tío Es muy pesado Está ahí con el rifle francotirador Y a la que alguien pasa tranquilamente se lo va puliendo Mira, esto es buena idea Oh, y ahora el Eli Bien, bien Bien, bien Refúgiate Oye, igual por aquí atrás No es mala idea, eh Poner una... Sí, 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 sí En ello estoy Está jodido ahora porque está el Eli, pero... Coño Joder, macho Con la gente que pasa por detrás Mientras disparo Ay, ya me da Vale, voy a ver si puedo limpiar al imbécil este que está en la ventana Que nos está jodiendo el avance El Exxer Vale, por aquí está Uff, esto es muy jodido No me expongo un montón Vamos, Exxer Asómate Y yo te volo el perolín ¿Eh? El plan es súper guay Vale No sé si es Exxer Mira, ya hemos matado a Exxer Perfecto Ah, y estamos tomando J Muy bien Sí Ha venido todo como un poco de golpe Pero bien Exxer y J Todo maravilloso ¿Dónde estaba ese pequeño bastardo? En un tejadito Tirado ahí esperando a que pasara todo el mundo Y se iba quedando súper a gusto Y a la putada es que ahora voy con un rifle de francotirador en interior Mira, aquí puedo cambiar de arma Nada más salir del túnel tenemos un tío tumbado al final de la calle Ya no Bien Vale Prefiero esto A esta parte del mapa, todo hay que decirlo, le falta un poco de cariño El resto me gusta mucho, pero esta Bueno, está en... Sí, sí, está en desarrollo Y de hecho está mejor que creo que la última vez que lo jugamos No sé por qué tengo esa sensación Hostia, que Juliet puede caer Yo pensaba que no caía Hay que defenderlo Hay que defenderlo Oh Vale Vale, la gente está arriba, está abajo Hostias Qué poco me gusta estar aquí arriba Voy a intentar entrarles por atrás Uh, me he echado a cuatro con el RPG Oh, lo he visto, lo he visto Qué grande, tío Disparando a una ventana Bien, 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 bien Hostia, pero Juliet la están tomando, eh Estamos aquí, pero no vamos a aguantar A otros tres Disparando a una ventana, increíble Vale Bien, bien, bien En kilo, en kilo, en kilo Me he llevado chulo un momento con el RPG, así que no pueden quedar muchos No, 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 está lleno de cadáveres Cargado a tres O a dos Oh, mierda, vienen para acá Buena, buena esa Eh, voy a intentar ir para aquí Voy a intentar ir para kilo A ver qué pasa Aunque van como seis o siete para Juliet, eh Están resfawneando en la escalera del fondo Ahí abajo, cuidado Eh, espera que suban, espera que suban Ganada, 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 conetti Ganada, ganada, vete, vete, vete No, 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 me ha matado, me ha matado Mierda, no sé por dónde salir de este punto de respawn ¿Se puede saltar al muro? A la izquierda, a la izquierda, no, a la izquierda Tienes la salida Vale Mirando hacia su base, izquierda Vale, vale, ya está Ya lo he encontrado, gracias Mierda Ha caído Juliet, ¿no? Por lo que veo Vamos, véndate Vale, estamos en kilo No ¿Por qué tengo que mirar el arma en el momento en que siempre hago lo mismo, tío? Me pongo a buscar armas del suelo cuando estoy en un lugar conflictivo Y me matan mirando al suelo Oh, 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 mierda Granadas en nuestra zona de despliegue, ¿eh? Vale De hecho han tirado una señalización Y una explosiva Oye, ahora, la voy a cambiar No sé si está comprometido o no Pero bueno, por si acaso Han tirado una señalización Justo ahí ¡Uh! Y tenemos gente detrás En algún punto Que no sé Discernir cuál es Vale, a ver Scouts reporting Si me das una pista ¿Quién me está disparando? No veo nada, tío Venga, solo queda la última Lima Hay muchísima gente aquí abajo, ¿eh? Debajo de kilo No Demasiado me he arriesgado ahí Venga, va Tenemos tickets Tenemos tiempo Podemos hacerlo Además hemos superado el punto Chungo, ¿eh? Hay un tío apuntando a Nada más a ir del túnel Lo ve Desde la izquierda Está disparando No sé de dónde está exactamente Sí, sí Está en un... Está muertísimo, ¿eh? De medio... Vale, muerto, muerto, muerto El kek Era kek, ¿no? Sí, sí No me he quedado con el nombre La verdad Era kek Ha caído ya Era una M60 O, bueno, una bar Mejor dicho Estaba en un balcón y ha muerto Sí, seguramente sí que era él Vale, va Esta tiene que ser la buena Oh, mierda Tiene que haber un tío Semi-oculto en alguna parte Que nos está Jodiendo vivos Vale, enemigo cerca del túnel Tenemos O no hay túnel directamente No lo sé Sí, sí Acaba de poner un túnel Con Eti Yo no he salido de ahí Sí, pero hay un tío por ahí, ¿eh? Vale, voy a ver si lo encuentro Justo saliendo A la derecha hay un edificio Cuidado con las ventanas Y nos acaban de petar el túnel Nice, nice Vale, hay que aprovechar ese scout Para localizar a la peña chunga Sobre todo a los camperos Que son más jodidos La virgen, macho Hostia, vale, vale, vale ¿Qué cojones? Tuvido un tío correr por los cables ¿Por los cables? ¿Qué dices? Sí Pero la velocidad infinita Ahí va eso O sea, ha pasado 50 metros en 2 segundos Por unos cables De unos tejados Lo he visto correr No se veía una tirolina No se veía que no se veía Ninguna tirolina, la verdad Vale, estamos tomando Y estamos En el flanco izquierdo Está súper bien tomado esto No os metáis dentro, tío No hace falta Oh, bro, tío ¿Quién está mirando ahí? Oh, my gosh No Me he salido demasiado Bueno, va Estoy entrando por la derecha de todo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora hay un MG ahí Que nos está crujiendo Lo digo porque estaba bastante vulnerable el tema Pero hace un momento Es que ahora no sé cómo está, tío Vale, voy a ir por donde ibas tú A ese cone Estoy intentando plantar un túnel Pero Oh, mierda El helicóptero me ha zumbado No me jodas, tío Hostia, esto es que no Hay una zona de hierba Bastante a la derecha Tocando el muro Sí Incluso hay uno con un arbusto bastante grande Que igual sería buena idea Vale, me han matado Mierda Vení, a ver si te podía cubrir Pero ya veo que no Lo chungo es que había una MG por ahí plantada Cojones, acabo de resucitar como Jesucristo en la bandera ¿Qué le dices? Te lo juro O sea, una putada que me esté grabando Pero literal, me han matado Y al segundo he resucitado ¿Qué tipo de brebaje tomas tú? Tíos levitando Resucitando Sí, sí, sí Empiezo a pensar que Tienes miedo Voy a habilitar la rapidez instantánea Por si acaso Vuelve a pasar otra cosa Esto está muy jodido aquí, eh Amigo, nos van a reventar Puede que haya sido lag Porque ahora mismo hay 140 Y que haya tanto lag Que parece que haya muerto y no muerto Pero bueno No sé Vale, voy a intentar limpiar estas casas Mierda, 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 mierda Vale, pues no mola No te metas por ahí, no te metas por ahí Va No Un rastrero ahí, tirado Hostia, otra vez, tío Te han cazado otra vez Intentando plantar el túnel Joder Hemos reducido la mitad de los tickets, eh La miedete Oh Oh Final objetivo Ojo porque por aquí Otra vez Vuelta a nacer dentro Qué raro, tío Qué cojones pasa Vale Bien Muy bien Muy bien Tío 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 Tío